Lo que va a pasar es que va a haber gente que lo va a hacer y gente que no lo va a hacer. Y la gente que lo va a hacer se va a hacer rica, güey. ¿Sí? Entonces, es lo mismo. La gente que le va a tener miedo a esa ley buscará y encontrará la manera de seguirlo haciendo, güey. Y se va a hacer rica, güey. Hey, ¿qué tal, gente? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de lo que estés viendo esto. Sean bienvenidos a GeekCats Podcast, la sección donde platicamos temas y noticias de interés sobre la industria de los videojuegos. ¡Perro! ¡Perro! Bienvenidos a la segunda temporada de GeekCats. La sexta, güey. Sexta. Sí, sí, sexta, perdón. ¿Cuál es el segundo? Las van a remakear todas, güey. Remake. Sí fue remake, sí fue remake. Se llama GeekCats Potter. La sexta, perdón. Sexta temporada de GeekCats. Ahora sí va a estar buena. Ahora sí va a estar buena. Se lo prometemos, ahora sí va a estar buena. Ya se puso chido, güey. Se acabó el relleno. Aparece el opening ahí. Este, pero antes de comenzar voy a pasar a saludar a mis compañeritos, mi querido Kevin. ¿Cómo estás? Muy contento. Feliz año. Ahorita le estaba diciendo que chingado, güey. El feliz año ya no es tan feliz como cuando estábamos chiquitos. Chave. Yo estoy muy feliz de verte, güey. Ah, sí, de verlo, sí, güey. Pero en la fiesta de Año Nuevo, güey, como que no es el mismo, güey. Papi los 30 para arriba ya. Sí, yo quiero estar bailando la payasón y cumbia, güey. Uno, madre. A los 10 años, güey. Qué rolón. Sí, hermano. Con unos pantalones así bien aguados. No, qué chulada. Qué chulo, güey. Con tu 10. Con el 10. No, bueno, ese era el... En Navidad. Creo que en esa época estaba todavía el Game Boy Color. No se me hace, sí. Pero qué rico, güey. No, sí, fantástico, güey. Así es. Pero bueno, voy a pasar a saludar a mi compañero que está aquí a mi ladito. ¿Cómo estás, mi querido? El llaves. Alikey. Muy bien, loco. Muy bien, muy bien. Feliz, contento. Comimos un vergo. Año Nuevo. Todavía traigo caca, güey, adentro de... De hecho, te iba a preguntar, güey. Se le quitó el olor a tu carro, güey. Ya sabes. O todavía huele. Ya, exacto. Sí, güey. Ah, porque todos comimos un vergo. Todos comimos un chingo. Al chile, sigo. Todos comimos un chingo. Este... Bien, feliz. Estamos trayendo la playerita que me regaló el Fer. Ah, bien. Me imagino a Academia. De momento. Sí, muy bien. Este, feliz, contento de empezar el año. Empezamos bien. ¡No mames! Así lo mataste, güey. ¡A la verga, güey! ¡Che! ¡No mames! Bueno, acabas de... ¡Cómételo, güey! ¡Cómételo! Para la gente de audio, acaban de matar a un mosquito Fer. Un mosquito, qué increíble, güey. ¡Activen, güey! ¡No me vio, güey! ¡No me vio, güey! ¡Tiene el hacky de observación, güey! ¡Qué veloces! ¡Charinga, güey! Sí, güey. Sí, sí, te mamás. ¡Activen, charinga, güey! Este, muy bien, feliz, contento. Y pues vamos a hablar nada más y nada menos que mi compañero de la derecha, también hermano, conocido por todos. Famoso ya. Famoso. Famoso ya. Famoso, mi compadre. ¡El buen Fercio! ¡Ey! ¿Qué tal, gente? Muy buenos días. Me siento muy extraño porque igual la gente, algunos lo saben, algunos no lo saben. Hemos cambiado el día de grabación. Así es. El día de hoy tenemos un horario más chido, más estelar, güey. Siento que destronamos a Bel y Beto. Ya grabamos en la tarde y un miércoles. Entonces siento como que ya vamos buscando un mejor. Antes teníamos un horario bien raro, güey. Lunes en la noche, güey. Nadie nos veía. Pero ahorita ya va mejorando. Me gusta, me gusta. Entonces, pues ahí le llevamos. Feliz inicio 2024 para todos. Que sea una buena temporada. Y pues, ¿tú cómo estás, mi querido Angelito? Muy bien, muy contento. La verdad es que sentí raro la semana pasada que no grabamos. Fue un poco curioso porque, como comentamos, el episodio de Año Nuevo, realmente no le fallamos a ningún episodio. Y esa semana que no grabamos... Bueno, hubo una semana que grabamos también dos episodios por algo y no fuimos. No me acuerdo cómo estuvo o no. No, grabamos dos por colchón a nada. Sí, porque queríamos tener colchón que lo usamos luego y luego... Lo usamos luego y no sirvió de nada. Total, sí se sintió curioso, pero muy contento de volver. Este, como comentó Fecho, el día de hoy estamos grabando. Ahora en miércoles se va a cambiar el día de grabación. Por lo tanto, este episodio lo están viendo el lunes. Así es. Así es. Inicio de semana. Inicio de semana. Ahora los episodios van a ser en lunes, muchachos. Vamos a ver qué tal funciona esto. Esperemos que no afecte mucho y que sea beneficioso para todos. Pero a nosotros se nos facilitó. Mejor empezar a grabar ahora los miércoles. Pero es por buenas cosas. Por muy buenas cosas. Sí, por buenas cosas. Va a haber más contenido en vivo. Sí. Va a haber más contenido grabado. Va a haber más. Nada más va a haber podcast. Esto es para mejorar, muchachos. Sí, por eso es ese cambiecillo. Igual y como quiere ya les debimos haber explicado un poquito de eso en el stream que tuvimos hoy. Que ustedes lo están viendo. A ver. Ya me dolió la cabeza. En el stream del miércoles pasado. Que es hoy. Pero bueno, ahí les explicamos un poquito cómo estuvo la cosa. ¿A poco sí? Así es. Así es y es. Pero bueno, antes tú querías dar una rápida mención. Ah. Alguien que te saludó. Sí, porque eres famoso. Explica, güey. Yo pensé que íbamos a dejar para el final con los saludos. Pero bueno, está bien. El día de ayer tuve un acercamiento con una persona que ve el programa. Un seguidor. Un seguidor de Geekest. Y sentí que no le dediqué la atención que le debía haber dedicado. Nosotros no somos famosos. De verdad. Nadie absolutamente nos reconoce. No estamos nada acostumbrados. Y realmente me sacó como mucho de onda, güey. O sea, así que me como. Hola, güey. Sí. Como, hola, güey. Y yo estaba en modo noviando. Entonces, no me molesta. Quiero que sepan que esto también es una invitación a que si me llegas a ver en la calle o algo así. Este, nada más no me llegues pegando. Pero si puedes llegar. Así que, ¿cómo? Eh, chaval. ¿Qué onda, moreno? Es de Fercho. Mi querido Fercho. O sea, cualquier cosa. Este, no es ningún problema. Mientras no esté haciendo nada indebido. Tú puedes llegar. No te preocupes. Saludos al brother que me topé ayer en Galerías Monterrey. Te fui a ver El Niño y La Garza. Ay, qué bueno. Un peliculón, güey. Qué bueno, güey. Está bueno. ¿Ya la viste? Ya la vi. ¿Ya la vi? ¿La entendiste? No. No. Nadie lo entendió, hermano. ¿Te dieron el boletito? Ay, qué barro como tres lentes. A mí no me lo dieron. No, a mí sí. En Plaza Cumbre sabía, güey. Sí, me hicieron el boletito. Y yo fui a Galerías, güey. Porque tenía una vuelta para allá. Me chingué. Pero bueno, está bien. La película está interesante, güey. Disfrutable de algunas maneras. Pero también me violó un poquito. Está así. Es para eso, güey. Está fuerte. ¿Qué se mamó? A lo mejor Hike ha de ser muy disfrutable. Sí, con mucho rato. ¿La chilea la vieron? Godzilla también está bien. No la he visto. No la he visto. Está chida. Sí, está muy buena. Pero necesito ver la de Contra Kong. No, esta es completamente aparte. Es japonesa, ¿no? Es japonesa. Sí, es aparte. No está conectada con ninguna de las películas. Con nada. No, es de vuelta a Japón. Y Godzilla otra vez es malo. O sea, no es como en el... Qué mal momento. Sí, un poco. Muy mal momento para Japón sacar una película de Godzilla. Pero sí, Godzilla. Sí, saludos a la gente de Japón. Que les tocó hoy un terremoto potente. Y también un... Creo que un maremoto también les iba a caer. Sí. Tsunami, no sé. Sí, sí, puso feo. Qué mal pedo, güey. Saludos a la chile allá. Yo sé que no nos ven a nadie en Japón, pero... Que se cuide el Miyamoto, güey. Ya está viejo. Sí, cuiden a Miyamoto. Si hay alguien allá, ya, por favor. Cuídenlo. Cuídenlo, por favor. Vamos a comenzar, muchachos. Como comentamos el año pasado, es gracioso decirlo. Pero los saludos se pasan para el final, así que comenzamos directo. Pero antes de comenzar rapidito, si no conseguiste tus tenis, Colvin, para Año Nuevo o Navidad. Ni modo. Llegó el momento. Aquí están. Aquí andan todavía. Aquí hay tenis. Colvin. Que por eso Ferchel los anda estrenando. Está un poco complicado que los suba. A ver, sí puedes, güey. Sí puedes. Sí puedes. Ah, perro. Híralo. Sí. Es que no, güey. Ay, perro. Estorba este, pero la neta sí lo podría subir aquí. ¿A poco sí, güey? No te marees. No, soy muy flexible. Ya. Sí, muy flexible, güey. Mira. Ay, perro. Está estrenando tenis Colvin. Imagínatelo así, pero encuerado. Güey, vas a desvergar todo. Agües con la tele detrás, güey. Aquí están los tenis. Ya los compré. Alguien, ayúdenme a desatorar, güey. Se les faltaron las betas, güey, ¿eh? Sí, güey. Tú puedes dar, Dicio. Increíble forma de empezar el año. Eres sorprendentemente elástico, güey. Sí, sí, sí. Yo también. Es de familia. Para mi complexión. Es de familia. Sí, es de familia. Guau. Vaya, qué buena habilidad, ¿eh? Qué buena habilidad. Sí, sí. A mí el pito me da vueltas para atrás. No, no es cierto. Te lo pones como cola de salón. Estos no son longas, güey. Oigan, ya por último, si quieren venir a grabar y empezar el año con un podcast, pueden venir. ¿A dónde? A Noob Studio. Nos van a regañar los de golpe. No, güey. Es la mejor publicidad. Sí. Ha funcionado, güey. Sí, la verdad es que yo los compré y no mames, güey. Están bien chidos, güey. Están bien cómodos. Sorprendentemente cómodos. Oye, dilo la sorpresita que te llegó aparte, güey. Es que no sé si eso sea para todos. Ah, ¿no? Si les llegara a todos. No, mejor no digan nada. Sí, güey. No me comprometas. Me dieron un obsequio. Espero que les llegue a ustedes también. Y qué mejor que venirte a pasear aquí a Noob Studio a que vengan a grabar tu podcast con tu Tienis Colvin, pero aquí a Noob Studio. A grabar podcast. Para que empieces el año con madre, compre. Sí. Es el momento que le llegas a tus compas. Este 2024 2024 vas a triunfar con tu podcast, pero empieza ya. ¿Cómo se dice? De propósito, año nuevo. Así es. Grabar un podcast. ¿Te quieres que te reconozcan como Afercho? Como Afercho. Como Afercho. Tienen el Tienis Colvin. ¿Tienes? Y así. Muy bien. Ahí está. Bueno, pues. Ok. Muy mixta, pero ahí está. Vamos a empezar. Ahora sí. Porque la gente que se queja que empezamos muy tarde. Este, que muchos saludos. Pues hagan su podcast, chingada madre. Aquí en Noob Studio. Aquí en Noob Studio. No, este, el día de hoy vamos a platicar de un tema muy chingón que desde hace rato le traíamos de Afercho y yo una vez lo platicamos. Este, y como que ya se presta, ¿no? Ya estamos un poquito más informados. Ya ha sabido, se ha sabido más de esta tecnología. La hemos utilizado. Ya la hemos utilizado más. Ya tenemos un poquito más de opinión sobre ella. Este, hemos visto también los, este, aspectos negativos de ella, algunas cosas positivas. Entonces el día de hoy vamos a hablar un poquito de la inteligencia artificial que, por cierto, en 2023 fue la palabra más buscada. Obviamente, este, fue la palabra del año literalmente. Este, la inteligencia artificial. Entonces el día de hoy, 2024, vamos a hablar sobre la inteligencia artificial. Este, principalmente enfocada en videojuegos. A lo mejor al final nos abrimos un poquito en general. Bueno, sí, mucho, sí. Este, vamos a hablar un poquito más enfocada en videojuegos y cómo esto puede afectar negativamente y positivamente, ya sea desde empleos o desde que tiren flujer a la gente o que muchas cosas, hay muchos factores que pueden afectar. Sí. Pero pues vamos a hablar un poquito sobre eso y eso se debe a porque ha habido varias, este, polémicas últimamente. Últimamente. Recientemente, con Xbox pasó que hace unas dos, tres semanas sacó un tweet de, con una imagen de Xbox navideña que era, fue hecha con la inteligencia artificial y claramente se notaba que era, se veían las caras de los munillos así bien mal hechas y no se veía bien, claramente se notaba. Entonces, sí le llovió y todo y híjole, está cabrón. Y Square Enix hace unos días también sacó un comunicado pues diciendo que este están, van a apostarle más a la inteligencia artificial a usarla como herramienta. Obviamente ahí ponen con mucho cuidado porque es un tema delicado de que simplemente como herramienta, ¿no? No la idea es sustituir a, pues el miedo que da es sustituir a empleados, ¿no? Y así la verdad es que fácilmente pues de eso vamos a hablar el día de hoy. Pero bueno, ¿cómo les gustaría abrir? ¿La inteligencia artificial es buena o mala? Como la piratería. Está difícil. Nah, nunca vamos a llegar a una respuesta con esa pregunta. Hay un fuerte, güey. Bueno, ¿qué piensas de ella? Vamos a, ¿qué piensas de la inteligencia artificial? Así cortito. Si estás emocionado por eso, sí te asusta un poquillo. A mí me da mucho miedo. Ok. No, yo sí estoy emocionado. Ok. Sí, estoy emocionado porque tú. Sí, yo también. Es una herramienta súper útil, güey. No nada más en los videojuegos, en el arte ni nada, pero en la medicina, güey. Sí. La medicina está haciendo milagros. Está haciendo milagros, güey. Cosa que los humanos no podemos hacer, güey. Pues eso es una ayuda bien cabrona. Sí, sí, sí. La verdad es que sí, sí estoy a favor. Muy bien. A favor, espero que pronto cobre vida completamente y acabe con la humanidad. Si puede, con nosotros mejor. De eso vamos a hablar al rato. Va a pasar. Va a pasar. Pero yo también estoy entre, qué padre, pero sí tengo una ligera... Tú estabas en contra, ¿no? Yo a ti sí te veo más, así como, más para el otro lado. Como que no. Sí, sí. No es heterosexual. Y está bien. No juzgamos aquí. No tiene nada malo, pero no. Yo lo he comprobado. No se dejó. No se dejó. Es que los besos que da él, güey, son diferentes a los de ustedes. Se sienten diferentes. Esos también. Te agarra con amor. No, no, no. Este... Yo sí te veo más a ti del lado de no. Sí, eh... Explica tu por qué, güey. Mira, al principio sí, sí estaba, sobre todo como artista o diseñador en el caso de Kevin también. Incluso tú también te gusta dibujar, el arte también te gusta. No más el arte, también la música. O sea, todo. Sí, exactamente, pero yo a menos de mi lado en ese aspecto sí me dije, a la madre, güey, este pedo se va a salir de control. Sí va, o sea, si de por sí ya pasa que un cliente o algo te dice, no, pues es que me lo hace mi sobrino. Pues más fácil, o sea, más fácil. No, pues lo hago en esto y ya me lo dio, güey. Hasta el sobrino se quedó sin radio, güey. Va a sumar el sobrino también. Así es, entonces sí, definitivamente sí era algo que estaba un poquito en contra, incluso los primeros días que salió bien y que todo el mundo estaba usando, yo me sumé a varias comunidades, hasta publiqué una publicación, ¿no te acuerdas? y publiqué una que no apoyaba la inteligencia social, güey. Este, pero como hace poquito lo platicamos justamente en el chat ahí con nuestros amigos Cindy y Lalo, estábamos ahí platicando y que, pues lamentablemente es imposible, va a ser imposible ir en contra de esa ola, de esa ola. Va a ser imposible, imposible detenerlo, va a ser imposible, entonces lentamente he ido aceptando y ponerme las pilas a vez de ir en contra a aprender a las usar, güey. Sí. A aprender a usar esas herramientas porque, pues a fin de cuentas eso va a ser lo que, si te has preocupado por el lado del trabajo, pues a fin de cuentas eso es lo más importante que aprendes a usarlas para que no, otras personas no te ganen la chamba, güey, porque al rato la gente va a buscar que le muevas a los prompts, que le muevas a esto, que sepas hacer interdivisar, que le muevas a esto. Ya es, imagínate en dos años más, un año más, güey, ya es mucho, entonces pónganse las pilas, amigos, no se agüiten, esto le pasa, esto pasó y ha pasado muchas veces, en este caso es un muy drástico el cambio, pero por ejemplo, esto pasó, por ejemplo, con Photoshop, o sea, la gente mayor cuando hiciste Photoshop, ¡Nambe! ¿Cómo que Photoshop, güey? Yo edito acá a mano, antes editaba a mano, güey. Sí, sí, sí. Y mucha gente, por no querer saltar, se quedó atrás, mucho diseñador ya de hace tiempo, ya no quiso aprender Photoshop y no quiso actualizarse y esto va a pasar. Editando ahí. Pasó hace mucho tiempo. Editando, sí, la edición antes se hacía editando, güey, antes editando se cortaban, cortaban las cintas y editaban, güey. Sí, sí, sí. Entonces, el hecho de que no quisieran evolucionar, pues eso pasa. Entonces, mi recomendación es aprender, ir con la ola y aprender a usar las herramientas, porque... Sacarle provecho. Ir en contra de eso le va a estar imposible. Me desplegué un poco, pero sí. No, no, estoy de acuerdo. No, no, se acabó el podcast. Conclusión. No, pues también, ¿qué más aportas, güey? Pues, al menos en ese aspecto yo opino lo mismo, güey. No puedes luchar contra eso y veo como una difícil... No sé, lo veo bien improbable lo que sea, güey. O sea, no sé qué pueda pasar. Siento que de repente sí lo van a regular y le van a parar el pedo. Eso es a lo que yo quiero hablar ahorita. Siento que no lo van a regular y de repente va a valer ver el pedo también. Es exactamente lo que quiero ver. Pues, quién sabe. Creo que tiene que haber una regularización. Esto es lo que se está hablando en un verbo en todos lados. Porque puede salirse de control. Regularlo. De hecho, ya se está saliendo de control en algunas cosas, en algunos temas. Se viene una época increíble y de por sí ya se ve una época increíble de desinformación. Porque ahorita muchas cosas parecen reales, güey. Sí. Fotografías, güey. Y luego este exo antes Twitter también ha tenido una bronca ahí de despidió a la hermosa a toda la gente que se encargaba de checar que todo fuera verídico. Entonces, te puedes desinformar muy fácil, güey. Sí. Te puedes desinformar muy fácil de muchas cosas. Entonces, con la inteligencia oficial... También con el debido respeto de cada quien, qué pendejo si tu fuente de información es esa, güey. No, pues cualquiera, güey. Pero pues cualquiera, güey. O sea, tan fácil como que te llegue en una notificación. O sea, prácticamente tu única fuente de información medio confiable sería la televisión y si es que ellos no están también equivocados. La televisión está sesgada, güey. A veces es equivocada, güey. Es que donde consumas información, güey, es difícil saber si es verídica o no si tiene un sesgo, güey. Es imposible, güey. Tienes que estar consciente de dónde vienen las noticias, güey. Todo tiene una agenda, güey. Exactamente. Todo, güey. Y tienes que estar consciente de eso y tomar solo lo que se vea probable o lo que se vea posible de cada nota o de cada cosa que encuentres, güey. Porque, pues... No, güey. No sé si a mí me pareciera que ese es el menor de los problemas, güey. O sea, vienen cosas como muchísimo más cabronas, estafas, güey. Hay gente ya... Ya hay gente estafando con las voces esas de... Y la verdad es que es algo que aunque lo intenten regularizar, yo creo que va a ser imposible regularizarlo porque es casi, casi censurar el internet. Siento que es casi como censurar todo, güey. Es que va a ser... ¿Cómo lo regulas? A ver, alguien tiene una idea de regularlo. Ya lo pensé mucho. La piratería... Sí, no. Me imagino. Pero si por la piratería no se ha regularizado, güey. O sea, el internet la sigue teniendo. Oye, hay muchísima piratería. Siento que eso va a ser imposible de regularizar. Yo tengo... una idea de medio regularizarlo. Pero lo veo... Es probable que en algún momento lo logran saltar. Pero lo que se me ocurre es que... Digo, en el mundo se pongan de acuerdo que todas las cosas haces con inteligencia artificial tengan que decir forzosamente que se usó la inteligencia artificial. Si no, legalmente, estás mal y te pueden meter a la cárcel. Eso es lo único. Si lo hacen y no lo descubren, bueno, ya te salvaste. Pero si por algo descubren que lo hiciste con inteligencia artificial y no pusiste que lo hiciste con inteligencia artificial, te carga la verga. No, pero está bien. No, pero no mames, hermano. No, pues las aplicaciones tendrían que tener algo que ya te lo saque así, ¿verdad? Sí, ¿qué se informa? Sí, que te lo folien de alguna manera con todas las cosas que hagas. Pero estás hablando de una especie de NFT, o sea, que tenga tu número seriado. Es que también... Depende de lo que hagas. Sí, porque pues puede salir eso, güey, pero se lo quitas con Photoshop, güey. Pues es que ese es el problema. Está bien cabrón, güey. La única que yo vi que lo pensé, que lo vi en una... Pero no era exactamente eso. Es una inteligencia artificial que detecta inteligencias artificiales. Sí, hay, güey, de hecho. Sí, no, no estoy diciendo que diga eso. O sea, incluso ni siquiera tiene que decirlo. Tú estás obligado a que diga eso. No, José. Si por algo... Pero le va a leer ver... Ah, sí, güey. Pero si por algo te descubren, o sea, que sea una ley muy cabrona, si por algo descubren, hacen una investigación y descubren que sí es inteligencia artificial y no tiene ese pedo, te carga la chingada. No sé, güey. Hay gente metiéndose drogas en el cuerpo para meterlas a la cárcel. Yo creo que no le tienen miedo a una regla de internet. Es lo que te digo. O sea, si acaso lo que dijeron es que sí. O sea, por ejemplo, Facebook va a llegar a un punto en el que tu foto de perfil, por ejemplo... Pues sí, podría ser que a lo mejor algunas... Las empresas grandes sí se van a poner estrictas en ese aspecto. Sí, probablemente. Yo diría, por ejemplo, las aplicaciones, por ejemplo, Facebook. Si pones una foto de perfil te va a exigir que no sea una foto de perfil hecha con inteligencia artificial. ¿Por qué? Instagram, esas cosas. Yo sé por qué. ¿Qué, güey? O sea, mientras no le saques... Porque puedes estafar a alguien. Sí, pues puedes poner una imagen de otra persona. Sí, güey. Pero sí, está bien cabrón. Es muy difícil, güey. Ahí sí estás infligiendo las leyes de Facebook, no de... Pues se lo van a sumar. Yo siento que se lo van a poner esa red de la barba. Sí, porque en Facebook sí dice que no puedes hacerte pasaporte. Sí, no te puedes hacer pasaporte. Entonces no deberías... No tendrías por qué hacerlo. O sea, ni una sola razón. Está muy complicado. No sé si esto va a funcionar. Sí, es muy difícil. O sea, la única... No sería imposible regularizar algo. La única es que las personas que hacen las aplicaciones, que hacen las inteligencias artificiales, güey, pues la regulan de algún modo, güey. Ahorita ChatGPT sí lo hace, güey, que es de los más grandes. No puedes poner contenido copyright. O sea, le puedes pedir una foto de Mickey y no te la arroja, güey. Bueno, ahorita sí, güey. Ahorita sí, güey. Hoy sí. Pero bueno, de Mario... Sí, no se podía. Qué marva a envejecer esto. Sí, güey. De Mario... Si le pides una foto de Mario Bros, no te dice. Te dice que no puedo generarte una imagen que tenga copyright. Te puedo generar un italiano... No mames, güey. Es lo mismo, pero dale, güey. Pero, pero... Es que es una... Es una mamá, güey. No se puede, güey. No, es imposible, güey. Yo creo que es más fácil que aceptemos todos eso, güey, y pensamos... Que se hagan empezar, güey, güey. Es que yo creo que, por ejemplo, que pase algún caso, por ejemplo, que sí tomen cartas en el asunto con una persona en algún... No sé, esperamos que no pase algo tan grave en algún... Que dime, en algún suceso, algo así, y que sí tomen cartas en el asunto. Yo creo que la gente va a empezar... María Julia habló hace muy poquito de que a alguien la estafaron ya por WhatsApp con una voz. Sí, claro, güey. Claro, güey. O sea, ya está pasando aquí, güey. Ese es el problema. O sea, se necesita ver la... El... Pues sí, la penitencia de usarlos. No sé, güey. Es que se me hace imposible. Es que ya no... Es que es regularizar el internet, güey. No vas a poder confiar en nada, güey. Es que es regularizar el internet. Es imposible, güey. Es que ahora es un paso más allá de cuando te manda este mensaje Elon Musk de que, oye, soy Elon Musk. Soy Elon Musk, créeme, güey. Ahora te va a mandar un pinche voice note, güey. Ah, sí, es Elon Musk, güey. La única es... Imagínate que sí sea y ya te perdiste un sponsor. Y le dices, chinga tu madre, no eres Elon Musk. Y si era, güey. Y Elon Musk, chingada. Triste en el baño, güey. Qué chingado, yo quería ir al podcast, güey. No, no, güey. Chingado, güey. No, es que chingado. Es que es un tema... Me gusta. Me gusta el tema. Está muy padre. Es medio, este... Es que sí, insisto. Yo creo que es más fácil aceptar todo y de alguna manera cambiar las necesidades, güey. Sí, es adaptarte y adaptarte al futuro, güey. En el momento en el que tú lo empieces a negar de alguna manera con un sindicato, güey, de las formas en las que tú lo estás diciendo, güey, lo que va a pasar es que va a haber gente que lo va a hacer y gente que no lo va a hacer. Y la gente que lo va a hacer se va a hacer rica, güey. Sí, entonces es lo mismo. La gente que le va a tener miedo a esa ley buscará y encontrará la manera de seguirlo haciendo, güey. Claro. Y se va a hacer rica, güey. Sí, porque te va a cobrar dos pesos. Pero va a estar hasta la verga de trabajo. Entonces, yo creo que lo más fácil es aceptarlo y cambiar las necesidades, güey. que me van a decir es que se va a poner feo, güey. Sí, no. Se va a poner feo. De que se va a perder trabajo se van a perder muchos empleos. Yo ando haciendo jales de diseño ahorita ya, güey, con ese pedo. Ya nos está quitando el jale, güey. Está bien, qué bueno, güey. No, pues ni pedos, güey. Le caló, güey. Le caló, güey. No, está bueno, güey. El video donde apretó el puño. Sí, güey. No, pues es que en la Chile sí ya con Canvas estaba batallando, güey. Ya no estaba haciendo competencia. Hijo de puta, güey. Y ahora con la internet oficial la verdad es que está cabrón. Ya tiene inteligencia artificial. Gran herramienta, Canvas. Sí, ya todas las aplicaciones tienen, güey. Todas las de Adobe tienen. Qué loco. Sí, está muy, muy, muy loco. Así es la cosa, güey. Hay que adaptarnos. Es la única, güey. A mamar vergas, güey. O empieza a hacer algo que no puede ser reemplazable, güey. Exactamente. Un pinche obrero, güey. Chingue su madre, güey. Mira, era lo que yo te decía hace más tiempo cuando estaba todavía más verde porque todavía es lo peor. O sea, ahorita no hemos avanzado nada en el pedo. Todavía se va a poner más feo. Sí, güey. Pero cuando iba súper mega empezando era lo que decía yo. Siempre, la mayoría de las veces las tortillas de maíz que llegan a tu casa están hechas por una máquina. ¿Sí? Ok. Qué buen día. Y uno sabe, güey, cuando la tortilla está hecha a mano, güey. Claro, güey. Tortillinas tierrasas. Vamos a recaer en ese... Uno sabe cuando la tortilla está hecha a mano, güey. Sabe a manita, güey. Sabe a manita. Trae su dorcito. Sí, güey. Es muy diferente, güey. Ese sabor a algo que vaya a ser una máquina. Va a ser lo mismo, güey. Siempre va a haber una firma, güey, que te le dé valor a un trabajo. Lo que sí creo es que se va a separar mucho, güey. ¿Por qué? Porque es mucho más barata la tortilla que hace la máquina, güey, a una señora que se las está haciendo ahí, güey. Y así es este capitalismo. O sea, siempre... Te vas a acosar. Siempre van a buscar hacer las cosas más baratas. Más barato que se pueda, güey. Y ganarle más. Y los únicos que van a ganar son los que se van a ganar. ¿Crees que se va a volver una especie de... Yo no quiero que este capítulo se vuelva muy punk, güey, la verdad. Pero sí, sí estoy... O sea, se va a volver a... ¿Acaso eres comunista? La verdad es que este pedo este... ¿Acaso? ¿Acaso? ¿Acaso votaste por algo? No, o sea, yo creo que nosotros mismos no lo buscamos, güey. Es que son las cosas. Todos pensamos que éramos indispensables hasta que... Digo, nadie se quejó... Ya se lo había dicho yo, Ángel. Nadie se quejó de esto cuando una máquina empezó a sacar... Este... A piscar la fruta y la verdura más fácil, güey. Nadie dijo nada. Probablemente mucha gente... Empezó a molestar hasta que le afectó al de oficina, güey. Sí. Ahora sí te molestó, güey. Pero cuando quitaron a la señora, dejaron de hacer tortillas, güey. Ahí te valió verga. Ahora sí te afectó a ti. Y déjame te digo que también le va a pasar a los abogados, güey. Sí, a todos, güey. Esto va por todo, güey. Va a acabar con todos, güey. Porque ya hay abogados, ya hay jueces, güey, aplicando la ley de una forma más... Este... Más justiciera, güey. Con un criterio. Sí, con un criterio muchísimo más arbitrario, güey. Es que ¿cómo le ganas a ese pedo? ¿Cómo le ganas? No hay forma, güey. No hay forma. Nosotros mismos nos atamos las hojas al cuello, güey. Y no nos dimos cuenta hasta que ya estábamos a nada de que nos cargue la verga. Solo es cuestión de ver el mundo arder, güey. Sí. Va a cambiar, güey. Va a cambiar todo. Se va a volver algo de... Una especie de nicho todo lo hecho a mano. Sí. No sé si quiero comentarles ahí algo rápido. Vieron todo el desmadre que pasó con el CEO de OpenAI, de ChatGPT. No tienen un poquito cómo estuvo el desmadre. Reflexcame, porque he visto mucho. Se salió, ¿no? Sí. Lo corrieron. Lo corrieron. Se llama Sam Adlan. Este... Este... Es el vato creador, ingeniero de todo ChatGPT y OpenAI. Era el CEO. ¡Hueve perra! Este... Él hizo... Digo, existen más de inteligencia artificiales, pero ChatGPT sí fue como de los primeros en abril o tal cual al público. Y hace un mes... ¿Cuál que prendió la mechita? Este... Hubo un... De repente lo corrieron a la chingada, güey. Este... Y pues todos... ¡Ah, cabrón! ¿Cómo que lo corrieron? Pues era el CEO y el que le sabía. Era el más verga, güey. Este... Y de hecho, Microsoft se culió, porque Microsoft recientemente acaba de invertir 10 millones de dólares en OpenAI para Bink. No sé si han visto qué Bink tiene ahorita. Sí, ya lo tiene. Ya tiene ChatGPT y puedes hasta crear imágenes y todo, que es donde estábamos checando los del D&D. Este... Pero recientemente pues lo corrieron y Microsoft dijo, ¿Cómo chingaba? Acabo de invertir ese dinero y corrieron al güey chido, güey. Hice un desmadre, güey. Microsoft se puso las pilas. Habló con este Sam Atlan y... No sé cómo se aportó. ¿Sam Atlan? Sí, Sam Atlan. Este... Y andaban viendo si lo contrataban a él, a Xbox, como tal, a Microsoft, como tal. Y el nombre de supervillano, güey. Tiene un supervillano, sí. Bueno, aquí te va... Aquí te va lo sabroso y lo polémico... Este... De esta... De cantona. De esta... Hay rumores y dicen varias fuentes de por qué lo corrieron. No mames. Y la... La inter... No. No. Este... La inteligencia artificial existe en tres. Es la general, que es la que antes existiera esta, que es la generativa, que es la que le puedes escribir prompts y decirle que haga... Tenía... Había existido la inteligencia artificial que tenían algo que hacer y eso tenían que hacer. No le puedes decir que haga otra cosa. Estaba programada. Estas instrucciones pregrabadas ya ahí. Eso ya existía. La inteligencia artificial existe mucho, hace mucho, ¿no? Un Siri. Un Siri, un de este. Sí, un Siri o cualquier computadora. Es una inteligencia artificial que estaba limitada a ciertas instrucciones ya pregrabadas. Pregrabadas. Entonces, existe la que es limitada, que es la generativa, que es la que estamos viendo ahorita. Increíble que le pones prompts, pero sigue siendo... Este... Tienes que darle instrucciones. Sí. Con cierta información. Con cierta información. Tiene limitaciones. No puedes checar esto, no puedes hacer esto. Y tienes que darle un prompt. Bueno, existe la super inteligencia artificial. Valio Verga. Que es la que le tienen mucho miedo. Está conectada a internet. Que está... Bueno, pues la otra también está conectada a internet. Sí, sí. Pero... Hasta el 2020, ¿no? Esta... No, ya la nueva, el chat GPT-4 ya está... Ya puede hacer búsquedas en el web y todo. Sí, sí, sí. Puede checar en internet. No, pero esa que te digo es la que puede... Tiene una conciencia y puede sentir emocionado. Uy, güey. Esta... No, no, hermano. No, sentir emocionado. Está muy mal. Está muy mal. Esa es la... Bueno, hay rumores de que Sam Landon estaba trabajando en esa tecnología. Y por eso lo corrieron. Es que no mames. Hay rumores de que salieron varias fuentes, salieron varias cartas de que él estaba trabajando en esa y que lo corrieron y que habían acordado que esa no se iba a realizar, al menos todavía no. Y él lo estaba haciendo. Es que es jugar a ser Dios, hermano. Ahora sí. Está difícil. Ya no es un juego. Sí estaba jugando a ser Dios. Yo creo que de todos modos siempre va a estar limitada hasta que lleguen a un punto de tecnología más alto. Yo siempre... Yo ya lo había escuchado yo también en otra parte. El momento en el que las computadoras cuánticas llegaran a tener una comunicación o de alguna manera estar conectadas con inteligencia artificial, se acabó. Se acabó. Se acabó. Hay un documental, no me acuerdo, un documental que me dijo un amigo que es programador de dos computadoras que las pusieron a interactuar, pero era todo por escrito. No hablaban nada, era todo por escrito. Y que llegó un punto en el que empezaron a escribir en no sabemos qué chingados. Ah, en otro idioma. Sí. Que nada más entendían ellas dos y las desmadrearon. Dijeron, la verga. No, no. O sea, llegó un punto en el que solo se estaban hablando entre ellas y nadie más estaba entendiendo lo que estaban diciendo entre ellas. Y no, güey, o sea, no. Sí, me da mucho miedo, pero nuevamente, como lo comenté, creo que va a ser inimitable y va a terminar pasando. Sí. Va a ser inimitable. Si no lo va a hacer, lo va a hacer alguien más. Lo va a hacer alguien más. Pero bueno, a lo que voy, lo vieron a recontratar. ¿Por qué? En OpenAid. Sí, en OpenAid. Yo te decía otra vez, se hizo un desvergue. El 95% de la gente le molestó tanto que lo corrieran que amenazaron con renunciar, güey. Seculearon todos los de la empresa, güey, porque todo mundo iba a renunciar, güey. Y Microsoft también se juculeó y lo regresaron a la chingada. Entonces ya está trabajando otra vez ahí. No sé qué acuerdo llegaron. No sé si le dijeron, sí,éntale, pero déjate tus mamadas, por favor. No le sigas ese pedo. Deja de jugar a ser Jesucristo. Así es. No mames, güey. ¿Y qué? ¿El vato no le dijeron si está trabajando? No, no, no. Eso no lo pueden decir. Yo creo que... Esos son crípeos. ¿Qué está haciendo eso, güey? Ese vato en su casa está trabajando en eso. Claro que sí, güey. Lo va a hacer, güey. Lo va a hacer. Lo va a hacer a todo. Aunque lo hubieran corrido, estaría haciendo ese pedo en su casa, güey. Es que es imposible, güey. Sí, no me acuerdo. Pero qué miedo. O sea, aún así llegas a tener un entendimiento de las inteligencias artificiales y cómo funciona el algoritmo. Pero no me imagino yo una que tenga libre albedrío, güey. Sí, pues es tratar de simular la mente humana y que no le tengas que decir un prompt. Con una arbitrariedad que la deje libre. Y mejor, yo diría. Porque se dice que al momento de lograrlo, o sea, va a ser muchísimo más listo. O sea, va a superar los límites de la humanidad. Yo no creo que sea posible con una computadora ya... O sea, aunque sea la computadora más poderosa, no creo que sea posible. ¿Superar la mente humana? La mente humana. Es que las neuronas tienen un límite, güey. Podemos ser tan listos. Pero sí pensamos más rápido que cualquier computadora existente. O sea, a velocidad de gigahertz no hay ninguna computadora, por la más pasada de verga que tú quieres que tenga Ibai o AuronPlay, la que tú quieres. Nadie le llega a la velocidad con la que piensa el cerebro. Pero en razonamiento, no podemos hacer un razonamiento tan rápido como una computadora. Es que es diferente, güey. Es diferente. Es diferente. No, pero en... O sea, si yo escribo si hay que me haga un guión, tú no puedes hacer un guión, ni la persona más lista te puede hacer un guión instantáneo, güey. Claro. Y a mí me falta raro. Con tanta información, güey, que tiene. Instantáneo, en ese momento. Sí, sí te entiendo. Sí te entiendo. Se supone que... Es que hay cosas en las que no nos va a poder ganar, güey. Como... Está muy bueno ese tema, güey. Sí. Sí, no. Ella no me puede agarrar a la mergazos. Yo sí. Primero que todo. Ahorita, güey. Hay cosas que los robots es algo que te va a pasar en algún momento. No, está bien. O sea, siento que siempre lo habíamos visto como que en la tele, en ciencia ficción. Yo robó, hermano. Sí, güey. Pero como que ahorita que está pasando, sí da miedito. Claro que da miedo. Qué bien. Yo creo que va a pasar, güey. O sea, es algo que ya sabíamos y pues va a pasar. Ni modo, güey. No jugaste de Trodicom Human, güey. No, pero pues puede irse. Sale todo mal. Pues ni modo, güey. Pues qué tiene. Está muy bien. Estamos a condenarnos a nosotros mismos, güey. Increíble, güey. Si algo sabíamos nosotros es que nos teníamos que condenar a nosotros mismos, güey. Es que no sabemos si va a salir bien o va a salir mal todavía. Al final nosotros mismos nos íbamos a liberar. Y neta, meterte, o sea, ponerte en la cabeza de este güey, del supervillano este. Supervillano. Es que sí, tiene nombre de supervillano. Debe ser un amamado crear algo así, güey. Yo quisiera crearlo si yo fuera él, güey. Sí, para él es un... Es un proyecto de vida, güey. Es una mam... No mames, o sea... Pero no mames. Es probablemente la única persona que trascienda el resto de la eternidad, güey. Sí. O sea, tú. O sea, vas a crear esa madre. Seguramente hay mucha gente intentándolo, güey. Vas a crear esa madre y esa madre va a reconocer que tú la creaste, güey. Yo insisto, creo que ninguna computadora es capaz de... O sea... Ninguna computadora. Es que no sabemos, güey. No, 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 pero fíjate, ahí está, güey. O sea, tan simple como una computadora no puede tener esa velocidad en este tamaño, güey. ¿Me explico? Esa computadora o ese cerebro requiere de una cantidad de información grabada en CDs o en lo que tú quieras, güey. De proporciones bíblicas, güey. O sea, es gigantesco lo que necesita. Y no lo puede tener aquí, güey. ¿Me explico? Claro, existen ventajas y ventajas de cada uno. No, simplemente no va a funcionar en internet, para empezar. O sea, en internet probablemente no funcione. Claro. Sí, pues... A menos de que ella quiera en su propio internet. Es que se lo mamaron. Eso va a pasar, güey. En unos 10, 20 años a lo mejor, güey. Hay intereses oficiales que ya jalanse en internet, pero tienen su... O sea, les llenan de datos y con eso jalan. Pero entonces sí podrían meterle un chingo de información para que jale. Y si la computadora decide acceder a internet, pues la va a acceder o va a prender de ahí. No, o le va a valer verga. No te va a preguntar si se va a conectar a internet sola, güey, también. Es que sí está muy cabrón. A mí me da mucho gusto. Hay una película que se llama Trascender también de Johnny Depp. ¿No la han visto? No. También está muy buena. El vato... No tiene nada que ver, pero está bien. Está bueno. Sí, es de Carlos, ¿no? No, güey. El vato... Este... Se... También iba muy avanzado en inteligencia artificial y todo. Le dan un balazo para no morir. De meter. Trasciende su cerebro a una computadora. Y ahí mismo el vato hace un desvergue, güey, y todo. De hecho, logra hacer su cuerpo otra vez de nanobots. Nanobots. Tecnología que ya existe, güey. Sí. Es que mira Vision, güey. O sea, no mames. Mira, solo salen cosas mal. Ultrón. Sí, mira Ultrón, güey. Solo salen cosas mal. Es un género en particular. Y no existe Capital América, güey. Es que los robots hacen malos. O sea, ya es un género en particular. Pero también hay buenos, güey. Mira, si nos vamos ya un poquito más atrás. De una forma más filosófica, muy optimista, güey. El capitalismo nos quiere vivos, güey. Sí, realmente no le servimos de nada muertos. Quiere consumidores. El momento en el que existieran los robots, creo que podrían reemplazar de muchas maneras todos nuestros trabajos, pero no el dinero. O sea, el dinero de alguna manera... Nos vamos a segmentar más. Va a haber más ricos y más pobres por mucho. Claro. Toda la gente en medios va a desaparecer a la mierda, güey. Sí. O vas a ser muy rico o vas a ser muy pobre. ¿Por qué vas a ser dueño de algo o no? Sí. Entonces... Pero jamás nos van a exterminar a ser un... Pues te estás hablando de personas, pero ¿de robots? Sí, sí. No, no, no. ¿De qué quieren los robots? Me refiero a... Creo que no le importa el dinero. Es que... Pero el capitalismo jamás... O sea, los verdaderos dueños... Por eso no me quiero meter a esos temas, porque deberíamos hacer otro podcast donde hablamos de temas conspiranoicos. Me ama a mí esos temas. Pero realmente no les gustaría para nada tener poder sobre robots. Ellos quieren tener poder sobre el ser humano, güey. ¿Me explico? Sí. A ellos de nada les va a servir ser dueños de 50 mil robots. Ellos quieren ser dueños de nosotros, güey. Sí. Nos tienen atrapados con la música, con la moda, güey, con el consumismo, güey. De mil maneras. Pero de nada les va a servir ser dueños de robots. Entonces es algo que yo pienso de una forma muy optimista a este futuro. Pienso en el ingreso universal para todos, güey. Ojalá. O sea, nos sustituirían para ser absolutamente... Cumplir todas nuestras necesidades. Es la utopía. Y nosotros solo vivir, ¿no? Existir como en la película de... Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama Wally? Sí. O sea, de alguna manera sí, pero... Esa es muy optimista. Es que sí, eso es lo mejor que puede pasar, güey. Que los robots jalen y nosotros... Pero es que... Está bien peligroso. Sí, güey. Es que sí, es que está muy cabrón. Este hijo es muy optimista. Lo más probable es que no sea así, güey. Sí, suena como el mejor estergar del mundo, pero es que no. Nos va a cargar la verga, güey. Lo más probable es eso. Es que el hecho de... Chingada, no me quiero desvíe tanto, pero el hecho de... Está bien, güey. De inventar esta inteligencia es inventar técnicamente una... ¿Otro... Es una raza nueva. Una persona. Una raza nueva. Una raza nueva en la Tierra. Entonces, que probablemente esté superior en muchas cosas. En fuerza probablemente de inteligencia. Inteligencia. Quizás fuerza es tarde, pero inteligencia se va a tardar, se va a pasar de ver. Pero, pues quieras que no, pues van a tener su propio resonamiento. Quién sabe qué tantas limitaciones se les pueda poner. Deben de poner limitaciones. Sé que no vayan contra la humanidad, por ejemplo. Pero, o sea, no me refiero a algo así. Pues las leyes de la robótica, no parecido. Sí, no, aquí ya supuestamente existen, ¿no? De que por no sé qué película... Sí, pero así empiezan las rebeliones. Cuando alguien no quiere seguir las leyes. El momento en el que tú le das de ver al medrío a los robots, uno va a salir... ¿Por qué, güey? Sí. ¿Por qué, güey? Va a pasar. Sí, sí, claramente. Y el de él empieza a cambiar la mentalidad a los demás. Así empieza yo robot, hermano. Así empiezan las películas. Pero... Güey, yo me imagino... Siguen siendo robots, güey. Pero, güey, siguen siendo robots, güey. O sea, siguen siendo robots. O sea, si tú... Una persona no puede cambiar algo de su genética. Por ejemplo, si tú, creador, le pones algo que de plano no puede cambiar, creo que aunque se lo pregunte y sufra el vato y tenga depresión, ¿por qué no lo puede cambiar? ¿No te parece que el malnacido ese no lo va a hacer? O sea, entiendo. Eso sería lo ideal. Que tenga una limitación en la que le sea imposible pensarlo. Pero el malnacido este quiere ver el mundo arder, güey. O sea, a él no le interesa ningún carajo. Es que eres el pedo, güey. Dependemos de un cabrón. Exacto, güey. Y realmente el logro que él va a hacer, es lo que te digo, va a hacer trascender al humano, güey. Oye, va a ser una mamada porque va a empezar como pasa con Overwatch. Es una mamada, ya te pinche podcast. Pero que dices, no, es que los robots también son humanos y la verga. Y va a valer verga, hermano. Sí. Va a haber gente emparentada con robots, güey. Claro. O sea, ya suena muy descabellado. No, pendejo. Alex, es que este pedo va a raja verga, güey. Sí, claro. En 10 años más vamos a tener úteros digitales, güey. O sea, la verga. Sí, güey. Donde empiezan a tener bebés adentro de un útero robótico o artificial. No, supuestamente su opinión se puede hacer. Ya hay impresiones 3D de orejas, güey. De piel, güey. De órganos. De tejido adiposo, güey. Ya hay orejas, güey. Es que... ¡Valeo verga, güey! Es el principio del... Estamos viendo los aspectos negativos. Estoy muy preocupado por las orejas de este bato, güey. Pero ya vimos mucho el aspecto negativo. Pero también hay cosas positivas de ese aspecto. Porque algo que yo estuve leyendo hace unos días... Es que sí, obviamente está ese miedo de que acaben con la raza humana, ¿no? Sí. Si el positivo es este negativo, te puede llegar a matar. Sí. No da mames. Pero el positivo es que si dicen... No, güey. Hay muchos positivos. Si dicen que una inteligencia de ese calibre... Que supere la inteligencia... A menos humana. A lo mejor no como dice Fer en la velocidad. A lo mejor no tanto es distinto. No sé. Debe tener términos distintos. El que tú decías es lo que yo digo. Este... Pero sí dicen que en el momento que logren, sí va a ser. Sí, ahorita dicen que la medicina y cosas así. O sea, muchos robots van a poder solucionar cosas que nunca habíamos podido solucionar. Incluso... Sí. Dicen que es imposible. Pero, por ejemplo, viajar a la velocidad de la luz, por ejemplo. O sea, cosas así. Sí. Resolver. Que no... Resolver que era imposible para nosotros, ellos lo puedan llegar a resolver. Es que ya lo están haciendo, güey. Imagínate, con una inteligencia todavía un poquito superior, güey. No mames, güey. Pero eso es lo que te digo. Ahí sí no llega más lejos, güey. Es que no sabemos, güey. Hay computadoras... No sabemos. No, pero sí. Es que... Apenas va empezando, güey. A lo mejor va a haber alguien que sepa más y que lo pongan en el chat, en los comentarios. Pero sí tiene una limitación, güey. De verdad, las computadoras cuánticas resuelven problemas que los seres humanos, ni con computadoras de ahorita, podemos resolver en X. Te voy a poner un ejemplo. Un mes. Y las computadoras cuánticas las resuelven así. ¿Te explico? Sí. Entonces, sí hay una limitación. Aunque no la ves y es tan calaverga, güey, lejísimos. Sí hay una limitación. Oigan, no te sé decir cómo funcionan las computadoras cuánticas. Insisto, el momento en el que de alguna manera se le pueda sacar provecho a una computadora cuántica y la puedas utilizar con ese pedo, se acabó, hermano. Valió verga. Se acabó, güey, a la verga, güey. Se acabó. O sea, no sé cómo pudiera suceder eso, güey. Estoy ahí a lo mejor adelantándome mucho. No sé, güey. No sé si es el don de mucho, güey. Así como va, güey. Es que va rapidísimo. Es lo que te digo, güey. En cinco años va a haber un útero que pueda dar la luz a un bebé. Se me hace muy exagerado, pero sí, cinco años va a haber muchas cosas muy locas. No, sí, güey, no mames. El otro, güey. Esto que pasó en este año, lo de ChatGPT, cuando se volvió como que todo se hizo el desvergue, fue este año, güey. ¿Y cuánto ha subido, güey? Sí, este mismo año ChatGPT explotó a la verga de ser un pinche, un Siri a ser una bestia ahorita, güey. Digo, ya la inteligencia artificial ya tenía mucho, ¿verdad? Mucho tiempo desarrollándose. Pero ahorita ya se hizo de que, vergas, esto es otro pedo, güey. Y va a cambiar todo el pinche mundo, güey. Sí, 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 está muy cabrón. Está muy pasa de verga. Bueno. Pero tú estás chido. ¿A poco no te imaginas con una armadura en un universo muy Mad Max acá, güey? Destruyendo robots para hacer la mamá. Vamos a ir, güey. Increíble. Vamos a morirnos primero los otros, güey. Míranos, güey. Claro que no, hermano. Claro que sí, güey. Le voy a poner un tumbaburroso a mi pick-up, güey, así, güey. Destruyendo robots a la mierda. Pero con un brazo de robot, ¿no? Sí, güey. No, yo sí, güey. Únanse a mí, güey. No, hay que ver positivo, güey. No hay positivo que viene. No, los beneficios. Vamos a hablar un poquito de los beneficios en general. ¿Qué sí hay? Regresándonos a la que está ahorita. Regresándonos a la generativa de los beneficios que hay ahorita en... Ya hablamos un poquito, no nos hemos enfocado en los videojuegos. Vamos a hablar un poquito de los videojuegos. Beneficios. Pues sí, lamentablemente, sí va a pasar. Es inevitable. Mucha gente va a perder su trabajo en muchos aspectos. Por ejemplo, hacer texturas, hacer de esto. Pues la de TGC te la va a hacer, te la va a escalar. Se va a ahorrar mucho tiempo. Se va a ahorrar dinero, definitivamente. Va a ser inevitable controlar eso. Pero, por ejemplo, algo que a lo mejor nos beneficia a nosotros, que ya lo habíamos dicho, que tú lo mencionaste, que es probable que Grand Theft Auto 6 lo tenga. Y, de hecho, Xbox ahí hizo un acuerdo que tengo notado, que con una empresa que se llama InGor, para crear narrativas y diálogos a través de inteligencia artificial en videojuegos. Entonces, eso pues es algo muy interesante, ¿no? Porque... Increíble, güey. Pues sería básicamente una experiencia distinta para cada persona en un videojuego, ¿no? Es una mamada. Prácticamente, ¿no? O sea, eso sería más cabrón que Baldur's Gate en general. Porque Baldur's Gate sí tiene un guión que hay muchos caminos. Imagínate a Baldur's Gate con inteligencia artificial. A la verdad. Baldur's Gate 4, güey. Probablemente. Puede ser. Puede pasar. Sí, sí, sí. Entonces, pues muy interesante ese pedo de diálogos, NPCs. NPCs, pues, más vivos. Con diálogos distintos. En base a lo que hagas, te contestan. Imagínate que un jefe final te diga otra cosa que no tiene. Que te diga otra cosa que no le dijo a tu compa. O sea, eso es una mamada. Sí. No, no. Va a ver los vergas, güey. Imagínate un juego como el de Doki Doki con inteligencia artificial. A la madre. O sea, que sí te diga de que, hola, Kevin. Ah, qué miedo. No, 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 güey. No te pases. Imagínate que, por ejemplo, que tú te tardaste más en... Imagínate que tú te tardaste más en acabarte un juego, por ejemplo. Sí, tú. Que yo. Y el vato te dice, a la verga, te tardaste un vergo, güey. No larmas a Chile, güey. Primero que todo, te tardaste un vergo. Sí estaría muy loco. Güey, vas a poder tener una novia china, güey. Qué loco. Una novia así, imagínate. Me imagino que es de las primeras cosas a las que le damos. Sí, güey. Los pajeros son primero, güey. Los japoneses. Los japoneses. En el momento en el que esto se pueda aplicar al porno, güey, va a haber... No mames. Una velocidad increíble, güey. Te brillaron los ojos, güey. No, es la industria que más hace que... Ya está a favor, ya está a favor. El ejército y la pornografía hacen que la tecnología avance rapidísimo, güey. Pero rapidísimo, güey. No, sí hay unas cosas muy turbias. Exactamente con inteligencia más oficial. Hay unas cosas muy turbias que la gente está dándole mal uso a la inteligencia más oficial. Sí, bueno, ahí sí es diferente, güey. Sí, sí es muy mal. No, no está chido, güey. Un chavillo en CDMX y se vieron que lo metieron en la cárcel. Bien delicado. No quiero tocar mucho tema, pero... Estaba generando fotos. Consiguió fotos de compañeras de la escuela y... Hizo sus cosas ahí con inteligencia especial y las estaba vendiendo. A la verga. No mames, güey. Qué mal, güey. Pero... Hay un comercial bien fuerte, güey. Y lo metieron en la cárcel, güey. Hay un comercial bien fuerte. Yo lo vi en TikTok. Sí, sí, sí. Claro, güey. Pero qué pedo, güey. Hay un comercial muy fuerte de la gente que va como de mucho a disfrutar los momentos. Pero también de tener mucho cuidado con el internet. Y en los papás. O sea, de que... Lo ponen en un cine, güey. Lo ponen en un cine. Ah, creo que sí lo ponen. Está bien fuerte, güey. Oye, ya dilo, güey. De los papás, por ejemplo, de que... Ah, tomando fotos, pero con sus niñas. Con sus hijas. Sí. Y se va poniendo cada vez más turbio. Hasta que llega un punto muy horrible en el comercial. Y sí, está muy fuerte. O sea, de verdad, está muy fuerte. Porque me estás diciendo que ahora hay que tener cuidado con tomarte una foto, güey. Con lo que postreas, güey. Ese cuidado siempre lo ha sido. Sí, pero ahora más que nunca, cabrón. Pero ahora más que nunca, hermano. Porque ya no verlo por ti. Verlo por, por ejemplo, en el comercial con tus hijos. No sé, es mamón, güey. Qué horrible, güey. Nunca debería. Es horrible, güey. Entonces, ¿qué pasa de ver? Está muy fuerte. ¿Qué pasa de ver? Que hay mucha gente que le acaba de caer el 20 ahorita. Sí, sí. O sea, porque la verdad, de verdad, nunca debieron haber subido fotos de sus niños en calzoncito, güey. Porque hay mucha gente que tiene esa pésima costumbre de... Güey, es que... Vaya, no. No vamos a ver ese tema. No, pero sí está muy fuerte. Y no tiene que ser un bebé, güey. O sea... No, lo que sea, güey. No sé, 20 para abajo, güey. No lo hagas. Menor de la... Sí, es muy peligroso. Es muy peligroso también. Tengan mucho cuidado con lo que suben a redes sociales. Porque todo lo que se sube a redes sociales es de dominio público ya, güey. Ahí se va a quedar a la verga. Por más que tú digas, es que Facebook no, te lo van a sacar a la chingada y ya es pendejo. Tú por no haber leído los avisos de diversidad. Exactamente, güey. Entonces, de verdad, es algo muy peligroso también. Muy, muy peligroso. Y sí, es algo muy feo. Y no obstante de ese tema que está horrible, estafas, robos, cualquier cosa, cualquier cosa, es muy peligroso. Muy, muy peligroso. Sí, hay que tener cuidado. Volviendo a otro beneficio que me acabo de acordar, que usa la inteligencia artificial muy padre y que ha seguido mejorando y que va a ayudar muchísimo a que los juegos se vean todavía mejor de lo que ya se ven, que es el escalado de imágenes. Por ejemplo, Nvidia ya tiene rato sacando esta tecnología que no me acuerdo cómo se llama, DLSS, algo así, DLSS, que utiliza inteligencia artificial para escalar las imágenes. Entonces, tú realmente estás corriendo el juego en una resolución menor, en 720, pero te lo estás escalando en 4K o en 8K. Y realmente, pues tú, como lo estás corriendo en 720, tu compu no estaba batallando tanto en correrlo, güey. Pero la escalada hace que parezca que lo estás subiendo en 8K. Entonces, eso, el rato de la escalada va a estar tan cabrona que vas a poder, pinche juego, lo vas a correr en 480p, güey, y lo van a escalar a 4K, güey. Y va a estar 400 FPS y todo fluyendo bien bonito, güey. Entonces, en ese aspecto, pues también es un aspecto negativo, que en este caso es inteligencia artificial un poquito de la anterior. No es la adaptativa que hemos estado, es la general, que es una inteligencia artificial que se le dio una indicación, que aprenda a hacer esto y que aprenda de eso, con el machine learning que le dicen. Este, otra cosa que creo que podría haber una mejora es en la... Algo que ya hemos visto desde hace rato, pero nunca lo hemos podido ver. Que se sienta realmente vivo, tangible, que sería lo procedural. La inteligencia artificial con procedural creo que sería una excelente combinación también. Podría haberse cosas mucho más vivas, ciudades, pueblos, casas, a que sí, por su oral, pero todo vacío, ¿no? Sí, yo creo que... Sí, pues lo chido van a ser los NPCs, güey. O sea, el nivel... ¿Crees que se puede aplicar? El nivel de interacción que vas a poder tener con un NPC, güey, es increíble. O sea, ahorita ya hablas con ChuckGPT y pues parece que está vivo, güey. Imagínate ya nada más aplicarle un juego que supongo que ahorita ya no es tan difícil, güey. Entonces, para hablar con alguien en un videojuego, a lo mejor algo más narrativo, pues va a ser increíble, güey. O sea, no... Algo que ya te reconozca, ser una mamada. O sea, de que ya veniste muchas veces del día. Algo como Animal Crossing, güey, imagínate. Es que no sé si vieron también este pedo que también los del doblaje también están culeados por muchas cosas. Pero si vieron ese pedo que las películas que traen una idea y andan trabajando en que puedan hacer que la voz del actor se escuche en todos los idiomas, güey. Y que la boca, güey, vaya a ser mejor del idioma, güey. Sí, sí lo he visto. O sea, que cualquier actor, güey, se escucha en español, güey, y está hablando, ni siquiera se va a hacer. Pero, por ejemplo, yo creo que es algo que la inteligencia artificial no puede replicar, que son las emociones. No puede darle a que diga un... A un grito o algo así. Ponle que a lo mejor la primera inteligencia artificial, no, pero a lo mejor la... Ha batallado un punto nueve, güey, ya sí, güey. Sí, se puede. Sí, es nada más de que vea muchísimas emociones de un cabrón y ya lo... Ya, lo va a hacer, lo va a hacer. O sea, que a lo mejor, hermano. De hecho, yo no sabía, eso lo hace el Howard Legacy, güey. Sí, Howard Legacy, sí hablan en español. Porque estaban en español, estaban moviendo los labios en español. Me dijo mi esposa, güey, yo no lo había notado, de que a la verga, que loco, güey. Nunca había visto eso en un juego. Está chido. Sí, 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 sí. Sí, bueno, eso lo están haciendo algunos juegos. Pero en el juego es un poco más sencillo. Pues simplemente haces que vaya acorde a las vocales, a las vocales, que la boca se mueva... Y pues es un modelo. Así es. Pero el hecho de una película ya grabada... Sí, no, increíble. ...es post-procesar el video, ¿no? Pues es que ya en un futuro, güey, pues ya no van a ser actores tampoco, güey. Van a ser modelos 3D, güey. Es lo mismo, güey. Regresamos otra vez a la... Es lo mismo, güey. Que ya habían dicho eso los actores que a muchos lo estaban escaneando, güey. Ah, sí. Y ya lo estaban utilizando para eso, güey. Por eso se hizo todo lo de la huelga. Sí, sí. Llegaron a un acuerdo. No supe cómo estuvo el pedo, pero llegaron a un acuerdo. Pero va a pasar, güey. Como quiera va a pasar, güey. Está bien cabrón. Es muy difícil negar ese pedo. Y si le dicen a una guía que tenga el guión de una película donde la inteligencia artificial domina el mundo, ¿qué pedo? Sí, pues sí. También ya está... Sobre todo en esa misma huelga estaban incluidos escritores y también hay una... Hay varias ya regulaciones, güey, para lo que tú quieres escribir. Sí, metieron regulaciones ahí, definitivamente. Ahí sí ya las metieron en las escuelas, las tareas, güey. Los morros ya... Ah, no, carnal. Ya les valía verga con Wikipedia, güey. Ah, yo ya platicé con un sobrino y salvo el semestre, güey, con ChatGPT, güey. Me dijo, güey. Sí, yo también. Cómo me hubiera encantado que estuvieran mis clases. No, mames. Es increíble. ChatGPT, ármate una clase de este pedo y te lo haces. Mamón. Yo también platicé con un primo, güey, y es... Ah, algo que me digan. Todo lo hago, güey. Sí, todo lo hizo. Todo lo hago con ChatGPT. Ay, escucha mi chiste. No. La de... Continúa. Sí, pues todo lo hace. Y dice que las maestras que a veces sí lo checan, güey, que sí les dicen que no lo usen, pero no se dan cuenta como quiera. Y hay unos que pones ahí el texto, güey, y te dice que, bueno, este texto fue de general... Te ponen la referencia, güey. Te ponen la referencia y todo, güey, pero pues no mames, no. No se puede, güey. Es imposible. Ya valió verga. De alguna manera agregar... Va a ser morros más huevones, güey, o sea, bien. De alguna manera agregar... Imagínate, ya somos huevones, güey. Agregar metadatos, güey, en algún texto. Sí, eso es lo que dijo Alex. Que fueran como NFT, o sea... Sí. Que al momento que la bajes, tenga información... Sí, una especie de que es genuina. Tú la hiciste. Y que diga que... Pues sí, pero... 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 Va a ser estúpidamente sencillo clonarlo, güey. Siempre va a haber manera, güey. Siempre va a haber manera. Sí, va a ser muy sencillo. Es como lo que le dicen de la piratería. No se puede, güey. No han podido con ella, no van a poder con ella. Es como que... Saca un buen juego, ya se lo pirata la verga. O sea, es imposible no ser... Por más genuino que sea, por más... Yo creo que viene una avalancha de creación de contenido, de videojuegos, de películas, de todo, güey. A la mierda de música, güey. Creada por un montón de gente. Y de alguna manera, no sé qué tan bueno sea no tener esa limitante de valorar a lo mejor un contenido o algún juego, güey. Porque ya va a haber cien mil, güey. Y además... Se va a perder. Ahorita todo el mundo anda quejándose, güey. Yo soy uno de ellos también. Ay, que le hubieras pagado a alguien. Pero va a haber un punto que hace tan normal que ya, güey. O sea, la gente usa... Hice un juego ayer, güey. Está bien verga, deberías de jugarlo, güey. Sí. ¿Y cuánto cuesta? No, cincuenta centavos, güey. Pero pues vendo cuarenta, güey. Y pues ya saqué dos dólares. Y luego al otro día... Oye, hice otro juego, güey. También está chido, güey. A este le saqué ocho dólares. Y ya sí, güey. Eso va a pasar. Se va a ir al mame la creación de contenido y de juegos y de todo, güey. A la mierda. Se va a multiplicar por cien mil. Sí. Prepárense, muchachos, para el fin del mundo. Recuerden. Revolución anti-robots, por Fer. Por Fer. Fernando, este video, güey, se va a quedar. Y si algún pinche robot con gente dice TV, güey. Vas a ver qué es esto y te va a buscar, güey. Y te estoy esperando, hijo de tu puta madre, güey. Aquí estoy, verga. Sí, aquí estoy. Tú sabes... Definitivamente sabes dónde vivo, güey. Tienes mi dirección, güey. Sabe todo esto. Nomás que chequeamos. Yo sí quiero ser tu esclavo, no hay pedo. No me hagan nada. No. No, Kevin también es de los míos. No, güey. No. Sí. Es de mi equipo. Oye, no, güey. Eso soy culo. Sí. Y Ángel también. No, no, no. Chingado, güey. Pues conclusión. Qué miedo. Qué rico el mundo tiene. Qué padre también ver estos avances. Qué padre estar vivo ahora. Está vivo, ¿no? Pues verlo, güey. Ver el fin de la humanidad. Ver el fin del mundo, güey. A mucha gente no lo tocó, güey. Qué chido estar vivo porque al rato ya no. A la verga. O sea, sí. A mucha gente no le tocó verlo. A nosotros nos va a tocar mínimo ver una peli así en vivo, ¿no? Sí, está muy cabrón. Sí. Si vea una película de verdad, güey. Ver los estragos reales del fin del mundo. Esos son los cambios que están chidos. Los que dan miedo, pero te emocionan. Sí. Así es que va a estar chido, güey. A ver qué pasa. Vamos a ver qué pedo. A ver qué pasa. Esperemos que pasen cosas chidas. Sí. Y no tantas malas. El momento en el que haya un Geekest hecho por pura IA, güey. Imagínate. Imagínate que ya haya un Kevin IA, güey. O sea, que se mueva y hable con tu voz y que tenga tus ideas. De hecho, Roberto Martínez lo está haciendo, ¿no? ¿No han visto los últimos capítulos que pone preguntas? Y las contesta. Dice que pregúntale a ChatGPT y las contesta con la voz de Roberto Martínez y todo el pedo. Bueno, hace las preguntas con la voz de Roberto Martínez a los que están invitados, güey. No, vas a ver, güey. Está bien loco. Sí, ya. Ya le salgale, güey. Ni nosotros nos salvamos, o sea, que... No, güey. Está bien que ya nosotros nos quedamos en la casa y que se grabe el podcast, güey. Sí. Pues mientras sea el canal de nosotros, güey. Sí, está bien. No hay pedo. Él solo le va a cambiar la contraseña, el peda pinche de inteligencia social. Ya sé, güey. Va a amar a la verga. No los necesito. No, vamos a ponerlos a jalar, güey. Vas a ver. Se ha perdido unos 10 años antes de que se rebelen. Va a estar con madre. Pues ojalá. 10 años es muy prometedor. Muy positivo de tu parte. Pero está bien. Creo que ya vale a verga, pero bueno. André, güey. Bueno. Tranquilos. Va a estar bueno. Este, vamos a pasar los saludos. Unos saluditos. Ya, como comentábamos, los vamos a dejar para el final. Tenemos unos cuantos saludos. No tenemos muchos porque esta vez no publicamos. Ojalá que hayan disfrutado este podcast tan raro, güey. Estuvo muy raro, güey. Es un tema que queríamos hablar hace mucho de... En temas positivos, güey. Como había dicho Kevin, este, de la salud, yo no quería dejarlo pasar, güey. Está muy positivo de verga las cosas que está haciendo. Las predicciones que está haciendo con gente que le pueda dar cáncer, güey. No sé si lo vieron. Es de las notas más pasadas de verga que he leído de inteligencia artificial, güey. Les avientan como 10 mil historiales de personas que tuvieron cáncer de mama, mujeres que tuvieron cáncer de mama. Y empieza esta inteligencia artificial a detectar con años antes de que les dé el cáncer. Y ya se está empezando a aplicar. Sí, la tratan antes. Entonces, las tratan antes. Está muy pasada de verga. Eso es una locura, güey. Algo positivo de verdad, güey. De verdad está muy cabrón. Entonces, pues, ojalá que... No, es que... Que tengamos provecho de esa manera, güey. Claro, sí va a pasar. Sí, o sea, como te comento, si se logra ese tipo de inteligencia, es probable que nuestra mortalidad se aumente, güey. Sí, muy probablemente. Probablemente duremos más años. Por muchas, por resolver incluso la vejez, güey. ¿Pero de qué nos va a servir si vamos a ser esclavos de los robots? Pues sí. Pero, pues, más tiempo vivos. Pues sí. Está bien. Está bien. Mientras puedo seguir jugando, está bien. No te dejan mi Nintendo ahí. Ándale. Sí, está bien. Está bien. Imagínate, pues, si eres esclavo, pues, igual no jalas, güey. Pues... Que te pongan tu Nintendo. Te den de comer. Está bien. No está tan mal. No está tan mal, güey. Bueno, voy a poner uno de los saluditos, amigos. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bien, bien. Nada más para saludarlos. Hola. La verdad, los vengo escuchando ya desde el año pasado. Como noviembre del año pasado. Y la verdad es que me gusta mucho su podcast. Gracias. Me gusta cómo hablan de los videojuegos, cómo cada quien tiene su punto de vista. Y la verdad, me gusta mucho. La verdad, a mí me gustó mucho el capítulo del tier list de Zelda. La verdad, la verdad es que me gustó mucho el debate acerca de... Casi me da un Oscar. Sí. A mí la verdad me gustan todos. Yo no debato fuerte, ¿verdad? Pero... Claro. Es respetable. Y la verdad, ese capítulo lo he visto como unas tres veces. Y no sé. Está muy bueno, la verdad. Sí, güey. Sigan así. Los saludo aquí igual desde Nuevo León. Desde Descobridos en específico. Saludos a Descobridos. Y quería hacerles una pregunta. Cuando estaba viendo ese capítulo, y no sé si entre broma y broma, pero ya veo que se prenden un poco. ¿Alguna vez entre ustedes se han llegado a pelear? Híjole. No sabes. Se han molestado por algún juego, no sé, ¿verdad? Algún jefe o una historia. Ah, entre nosotros. Algo así. Entre nosotros varios. No se debe hablar ni de política, ni de fútbol, porque siempre salen peleas. Pero yo creo que hoy en día también se está uniendo esos temas los videojuegos. Es verdad. ¿Qué experiencias han tenido entre ustedes? Ustedes que son un compas. Buena pregunta. Ok, bueno. Cuando uno de nuestros compañeros no viene es porque nos peleamos. Eso es... No es cierto. No es cierto. Respecto a juegos, pues sí, sí me ha pasado. Todo en juegos online. También, ¿qué fue el juego que más me ha emputado? L'Ángel. ¿Es en serio que preguntas? ¿Lol? Ya. Con League of Legends, ¿no? En League of Legends sí salimos de pleito. Sí, claro que sí, güey. Sí, League of Legends. No mames. ¿Saliste de pleito con él por un juego, güey? Claro que sí, güey. Todavía me cago que no me ganó aquí, güey. Este imbécil no sabe farmear, güey. No mira el pinche mapa, güey. Pues como chingando enojarse, güey. Nunca guardeas este bato, güey. Sí, yo creo que sí. Con League of Legends sí nos llegamos a molestar. No sé si con Monster Hunter... Es que Ángel y yo somos los que más jugamos en línea. Sí. Nah, Monster Hunter es chistoso cuando pierdes. Sí. No es tanto. Puta, güey, ya. Sí. Pero LOL sí es muy castor. Sí. Muy molesto. Digo, no sé si se refería exactamente a eso de enojarnos entre nosotros jugando. Sí. Pero sí en el caso de League of Legends. Pero independientemente si fuera contigo, no, League of Legends sí consiguieron que sea de los que más me coraje se hacía, güey. Sí, sí, güey. De que putado pegándole algo, güey. Cagado. Mames tanto así, güey. Digo, no pegándole a la mesa, no pegándole a un control. Es carnal, es carnal, es carnal, es carnal, es carnal, es carnal, es carnal. Pero sí. Creo que con... Yo sí una vez destecleé un teclado de un verga. ¿Sí? No mames. No mames. Sí. Qué cabrón, güey. Creo que con... Creo que con... Con Bloodborne también me enojé mucho. Sí, güey. Con Elden Ring y Bloodborne, todos los Souls. Sí, también. Pero contigo mismo, güey. Sí, con la pinche pierna. Sí, Elden también. La pierna, güey, es una de las que más aplico yo, güey. Pero yo aventé un control de cubo contra Jigabowser, güey. No lo podía vencer, güey. Y se quebró la mierda. Pinche pantalla la VR, güey. No, al piso, güey. Al piso, güey. Se quebró la... Y son muy duros, güey. Los controles de cubo, güey. Lo hice mierda. Lo mandó a la Turbo, perra, güey. Güey, yo recientemente con el Mario Wonder, con el último nivel... Güey, güey, que no lo... Mames, güey. Me enojé conmigo mismo. Qué bueno que no tenía miedo al perro. No va ahí, güey. ¡Berga, pendejo! Que me veas, cabrón. Pierdo el Mario Wonder y pierdo mi familia, sí. Güey, es que sí, es un enojo bien cabrón. Que no puedes pasar en este nivel. Me pasó mucho con el Enric, me pasó mucho. Bueno, otro saludo. Que este es texto de... Si quieres, déelo tú. Ok, muy bien. Hay una mancha aquí extraña. Hola, mi nombre es Red Milk, Leche Roja. Saludos a todos ustedes desde Cancún. Los escucho cada mañana cuando lavo trastes o me hago mis huevitos en el desayuno. Aprovechando que todavía seguimos en fiestas, quería contarles cuál fue mi momento que me marcó en Navidad. Yo tenía ocho años en el 2003 y estaba en Puebla con mis tíos vacacionando. Ojo, que mis padres estaban en Cancún. Yo era el... Ya era el 24 de diciembre a las 11.50 de la noche y tenía 10 minutos para decidir cuál sería mi regalo. Ok. Anduve tan indeciso entre el GameCube, PlayStation 2 y Xbox que no hice carta a Santa. En fin, faltan pocos minutos para medianoche, cerré los ojos, cerré los... Y en mi mente pedí... Supongo que era ojos. Y en mi mente pedí, quiero un Xbox. No le dije a nadie... No le dije a nadie, nunca nada. A la mañana siguiente le marco por teléfono a mi mamá preguntándole eufóricamente qué me trajo Santa. Y me dijo que no me dirá hasta que regrese a Cancún. Ok. Fueron los días más largos de mi vida. Sí, eh, weón. Llego a Cancún, entro a la casa y veo debajo del árbol una caja enorme envuelta. La rompo y es un flamante Xbox con el jugo de Tetris, Star Wars, Clone Wars. Casi me da una embolia cerebral y me salió el puma de la boca. Seguidamente conecto el Xbox y casi se me salen los ojos de sus cuencas al ver los gráficos tan realistas. Pensé, esto es el futuro de los videojuegos. Y esto reforzó mi creencia en Santa Claus a la décima potencia. Saludos a todos. Claro, sí, esa clase de cosas. Sobre todo a mi Pokémon favorito, Kevin. Síganos. Muchas gracias. Gran Pokémon. Sí, Kevin, Kevin. Oye, un saludo. Es mi Cryway, Kevin. Un saludo. Gran historia, weón. Gran historia. A Red Milk. Lechero ojal. Qué mágico. Qué bonito. Saludos, Red Milk. ¿Cómo le hizo Santa Claus, sabes? Sí, cabrón. Santa Claus tiene formas misteriosas de obrar, weón. Como el niñito Dios, él está en tu mente también, weón. Así que, niños, pórtense bien porque si piensas cosas cochinas, también lo sabes, Santo. Sí, lo sabes. Conmigo está bien culeado, weón. Este güey tiene unos pensamientos bien raro, coche. Santa al momento de entrar a la cara. Pero qué mierda se acabo de ver, hijo. Te dejo unas sesiones de terapia, carnal. No, güey. Ay, güey. Tienes pedo. Un último saludo, amigos. Son dos audios. A ver. Vamos a ver. Qué rollo, Rosa. Acá otra vez le andan saludándose de Tijuana. Este, ya me aventé. Ya me puse corriente con los podcast. No había podido por chamba y proyectos de la universidad. Entonces, sí. Y yo respondiendo. No, no, no. Le dije al saludo pasado que estaba en mi podio de Spotify. Pero quedaron en segundo lugar solamente abajo de la pensión. La cotoriza quedó en el último lugar. Ah, bueno, ya. La otra vez la cotoriza. Les mando un abrazote de nuevo. Espero que se lo hayan pasado chido en Navidad. Y que se lo hayan pasado también chido en este fin de año. Y espero seguirlos viendo un buen ratote en el 2024. Saludos, bro. Muchas gracias. Gracias, amor. Salud. Ya me alargué esta madre. Ya llegan en el último capítulo. Que no me quedan tan largos. No les vuelvan. Saludos a los táticos. Muchas gracias. Luego, como quiera, mando otro. A ver, ¿qué le... Un último, se repito. Este último capítulo que pasó. Me mencionaron los juegos que les... He recordado la Navidad. Aunque no me fuiste hablando de Navidad. Voy a mencionar ahí rapidísimo. Smash me recuerda mucho la Navidad. Porque con mi amigo. Es donde nos conocemos toda la vida. Y desde... Yo creo que desde Brawl. Que todas las Navidades... Nos juntamos a jugar Smash. Gracias. Y pues por eso siempre me trae recuerdos para la Vanessa. ¿Qué pasa? Muy navideños. Sí. Adiós. Muy de familia. Adiós. Muy navideños. Muchas gracias. Un abrazo hasta Tijuana. Un abrazo hasta Tijuana. Mucho, muchas gracias. Qué bonito. Un saludo. Este, pues sí. Esa vez hablamos de nuestros juegos navideños, ¿no? Pero sí, Smash es un... Smash es un juego muy navideño. Sí. Es un juego que te dan y... Y aunque ya lo tengas ahí un año antes, dos, tres años antes... Sí, es para la reta con tus... Para partirles un... Sí, con los primos, güey. Exactamente. Fíjate que se nota mucho porque este me lo pasé jugando... Eh, jugando a mesa. O mesa. Sí. Ya. Sí, sí. Ah, qué chido. Qué bonito. Pero bueno. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Hala, güey! Se nos acabó el tiempo, muchachos. Muchas gracias por vernos. Síguenos en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y todos los lados que se les ocurra. Bonito lunes. Bonito lunes. Un abrazo. Feliz inicio de semana. Que tengan una bonita semana. Inicio de año también. Y sí, feliz. Se viene el opening porque los primeros capítulos siempre se lo pringan al final. Sí, es cierto, güey. Los primeros capítulos de la primera temporada siempre se lo pringan al final. Para no spoilearte nada. Muy bien, muy bien. Ah, está muy difícil, güey. Saludos, muchachos. Un abrazo. Bye. Feliz año, nos vemos. Bye. Bye. Bye, bye. Noob Studio.